hola gente de habla hispana que tal estáis bienvenidos a mi canal una semana más gracias por entrar en mis vídeos todo relacionado con el mundo del bajo eléctrico humildemente desde aquí desde mi habitación desde mi estudio como me gusta llamarlo a mí donde estudio donde trabajo donde hago los vídeos para que los veáis sin ningún afán y ya sabéis mi lema compartir compartir es vivir compartir para que vosotros para con vosotros mi humilde experiencia ese es el único afán y el único lema de este canal vale sin cortes sin fuegos artificiales sin nada que realmente no nos sirva nuestro día a día como como bajistas y respetando mucho las opiniones de toda la gente aquí en la plataforma youtube esta semana estamos de análisis y me gustaría analizar otro de mis de mis instrumentos más queridos mi fender jazz bass player plus de cinco cuerdas un instrumento que realmente me encanta vale me parece me parece un pedazo de instrumento me gustaría analizarlo y compartir compartir con vosotros porque creo que qué que fender marcas grandes marcas como como fender y como otras grandes marcas en este caso hablamos de fender gracias a otras casas más pequeñas se han puesto las pilas en pequeños aspectos que nos hacen a los bajistas la vida mucho más fácil y no nos provocan ansiedades innecesarias creo que gracias a otras marcas más pequeñas tanto fender como otras grandes marcas se han puesto las pilas en este aspecto y este bajo es el reflejo de todas esas pequeñas cosas yo estoy muy contento con con este instrumento suena muy bien se toca muy bien vamos a verlo por partes tenemos un mástil de y diapasón de la misma pieza de arce un pelín tintado de arce yo no yo no yo no lo llamaría tostado lo llamaría más bien tintado que a mí me encanta es un poco más amarillento que que el arte típico al que al que estamos acostumbrados me encanta el trabajo que han hecho con el mástil es un mástil muy finito de 20 atrás de 21 trastes muy finito muy cómodo de de tocar muy rápido los armónicos saltan de las cuerdas más fin muy muy cómodo de tocar como ya os digo ligeramente tintado si os fijáis en el reflejo de los trastes que son los trastes medium vale el reflejo de los trastes no es plateado es como dorado no y es por el tinte del diapasón que ya os digo que es la misma pieza que el mástil no va no va separado el mástil del diapasón es la misma pieza y eso me encanta los los bordes de los trastes están muy bien trabajados están redondeados los trastes no ha habido que igualar los ni nada están todos en su sitio está perfectamente montado y ensamblado el instrumento fabricado en méxico como no viva méxico mucho mejor que en eeuu my color vale bajos en méxico son una barbaridad mucho mejor que en eeuu para mí los clavijeros típicos defender estos clavijeros si viniera un deshielo de estos una glaciación como en la prehistoria seguirían funcionando igual vale no se rompen nunca pero se me ha roto nunca un clavijero de un jazz bass o sea son brutalmente duros diría que son rusos pero no son mexicanos cinco cuerdas como como podéis ver el ajuste del instrumento ha sido muy fácil un octavo de vuelta ya ha ido al sitio al alma bajar un poco las las cuerdas en el puente cuerdas hiper bajitas ridículamente bajitas sin trasteos ni cosas ni cosas raras en ningún sitio me encanta vale el ajuste ha sido muy sencillo se ha dejado ajustado muy bien vamos a hablar del cuerpo cuerpo tenemos un cuerpo de aliso no sé en cuántas piezas porque como veis viene pintado de este color azul como sería blue no 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 recuerdo ahora el nombre del color exacto pero este azul metalizado chulísimo me recuerda mucho a la glanda un color que sacó la gland con su jazz bass también muy chulo el color me encanta con este golpeador blanco vintage que también es una auténtica pasada el bajo es un bajo pesado no estamos hablando de un bajo ligero tenemos un bajo que está sobre 4 kilos 500 gramos entonces en sesiones largas de trabajo puede llegar a pesarnos la espalda yo lo utilicé el sábado en el concierto que tuve y la verdad es que muy bien me compensó lo bien que suena y lo bien que se toca con el peso que tiene aliso como os decía vamos a hablar del puente el puente tenemos el típico puente que monta fender en todos sus bajos de gama alta que no es otro que el badass aunque aquí no ponga badass que pone fender pero es el puente es el badass vale un puente súper finito con buena masa puente perfecto espectacular las pastillas tenemos las pastillas nois les defender cero ruidos el bajo está cero ruidos no tiene nada de ruido muy buenas pastillas pastillas nois les el circuito tenemos un circuito ofender activo pasivo a 18 volts aquí tenemos la el compartimento de las pilas volumen balance graves agudos en los medios y tenemos un mini switch aquí muy mini tengo que acercar mucho para que lo veáis no sé si lo veis ahí si se verdad un mini switch para pasar de activo pasivo vamos a escucharlo un poco ahora mismo es al pasivo las dos pastillas abiertas como veis mucho equilibrio equilibrio en todas las zonas pastillas del mástil tengo que subirle un poco estaba tengo que bajarle un poco esta pastilla porque me toca este mejor me toca el bordón ahí a veces tengo que mejorar mi técnica de mano derecha también eso también influye pastilla del estamos en pasivo en pastilla del puente como veis los armónicos saltan del bajo que es una auténtica pasada y tiene un sustain un sustain completamente descomunal ¿vale? podrías estar un buen rato así y los armónicos continuarían continuarían sonando vamos a pasar a activo ¿vale? ya estamos en activo las dos pastillas pastillas del puente pastillas del puente me gusta mucho ese este sonido, vamos a jugar un poco con la EQ, vamos a darle chicha, vamos a darle un 10% a los graves y un 10% a los agudos y vamos a quitarle ese 10% a los medios para que no moleste el empuje del bajo. Un poco más de medios quizás. Las cuerdas, las otras graves suenan con una garra brutal. Voy a tocar con la pastilla del puente, un sonido que a mí me gusta mucho también, pastilla del puente, le voy a quitar todos los agudos y le voy a dar un poco de medios, graves al 10% más o menos, agudos fuera, sin agudos, le voy a dar un poco de medios también. Hemos ganado mucha pegada, mucho clink, ¿vale? Que me gusta llamarlo a mí. Como veis el bajo tiene una respuesta descomunal. Una respuesta descomunal. Lo voy a poner plano, otro sonido que me gusta mucho. Le voy a poner la pastilla del mástil, un sonido que yo utilizaría por ejemplo para rock o para walking bass o para acompañar salsas o música latina. Vamos a irnos a la pastilla del mástil, le voy a dar un poco de agudo, un 10 de agudo, un 5 de grave y le voy a quitar un 5 de medios. Estamos en activos, ¿ok? Como veis un sonido exquisito o para rock. Para la púa, la tengo aquí, aquí. Sonido exquisito. Vamos al pasivo, porque en el pasivo también tenemos combinaciones, aunque no tengamos EQ, también nos da la posibilidad de combinar sonidos. Nosotros, por ejemplo, con la pastilla tope del mástil. Sonido de rock and roll, de funk, lo que queramos. La pastilla tope del puente. En definitiva, como os decía, un instrumento que a mí me gusta mucho, me parece un instrumento espectacular. Me gusta mucho cómo se toca, cómo suena. Es una pena, es una pena grande que pese, que tenga un peso un poco más pesado de lo normal. Es una pena, pero aparte de eso, me parece un instrumento espectacular y muy a tener en cuenta en cualquier arsenal de cualquier músico profesional. Estamos hablando de, según en la zona del mundo que lo pilles, que lo adquieras, 1.200 euros dólares, 1.500 euros dólares, dólares. Normalmente está más caro siempre aquella parte del charco que aquí. Pero es un instrumento que tiene su aquel, ¿ok? Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado escuchar el Fender Player Jazz Bass, el Fender Jazz Bass Player Plus, hecho en México totalmente. Viva México. Nos vemos por aquí, por mi canal. Bye.